Hola, son las 2 de la mañana, llevaba mucho rato jugando a Minecraft y he decidido irme a la cama y cuando estaba en la cama estaba así Así que digo, bueno, pues ya que estás así aprovecha y graba el vídeo ya de mañana Las veces que no puedo dormir, que son pocas, yo no padezco de insomnio, tengo la suerte de no padecer de insomnio, pero a veces no puedo dormir Y me pongo pues la música, Spotify, lo que sea Ya estaba yo ahí comiendo techo, mientras pensaba en el amor Sí, ahora todos vamos a decir, ah, puke rainbows, que cursi Pero es un sentimiento que todos buscamos, va mano a mano con la felicidad Todos buscamos a alguien con quien está, como mínimo, como mínimo, todos buscamos a alguien con quien follar, como mínimo Entonces el amor es un sentimiento que está muy presente en nuestras vidas ¿Y cómo saber que estás enamorado? Porque hay muchos sentimientos que se camuflan de amor Te pueden llegar a confundir, sé que muchos de vosotros tenéis entre 13 y 17 años Es la edad en la que las hormonas van un poco como, como bocas Ay, me mola el Pau, ay, me mola el Jorge Eso sí Y basándome en la experiencia, es que el amor no lo buscas, el amor lo encuentras No eliges de quien enamorarte realmente El amor es aquel sentimiento que de lo desbordante que es, no sabes expresarlo A mí me abruma, es tan grande dentro de ti Son reflexiones nocturnas que os lanzo yo aquí ahora Pero es que es muy heavy A veces me pasa de pensar cosas que para nosotros son cotidianas, pensarlas fríamente, ¿no? Y al final resultan que son raras, son difíciles de entender El sentimiento es tan enorme que no sabes cómo expresarlo Un te quiero se queda corto Como ya he dicho antes, hay muchos sentimientos que se disfrazan de amor Pero cuando estás enamorado, puramente enamorado o enamorada Es que lo sabes Es que dices Esto es Y joder, la verdad es que yo soy bastante cursi para estos temas Plug rainbows y esas mierdas Es que sin amor no somos nada Es que nuestra meta en la vida es acabarla con alguien Es así de sencillo, ¿no? Y ya hablando del amor como un sentimiento más general El amor es el motor de absolutamente todo A las 2 de la mañana, ¿tú te crees que estas son horas para ponerse filosófica? Melo Y joder, qué bonita es esta mierda, hostia puta Creo que es el sentimiento más bonito que hay A ver Dejando de lado lo que sientes cuando llegas a casa de clase con un montón de hambre Y tu madre te dice Hay pizza para comer En ese momento la quieres tanto Ese amor sí que es bonito Me gustaría saber que opináis al respecto No os voy a preguntar si estáis enamorados O si lo habéis estado Porque es bastante personal No tengáis prisa, ¿eh? Y no os asustéis si no os habéis enamorado aún Ya llegará, ya llegará Creo que me voy a dormir Ya verás tú que risa mañana cuando me suene el despertador Voy a partir la caja Va a ser súper gracioso, tío En fin, me podéis dejar vuestras respuestas aquí abajo en los comentarios Podéis dejar un like también, es bienvenido Y nos vemos mañana Os quiero un huevo Choca Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!